Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, feliz, feliz Alfonso y Mónica Cartagena Salsa para ser feliz, Salsa para ser feliz, feliz I knew I needed you so Que se clavó como una flecha en mi corazón So won't you say you love me I'll make you so proud of me Ya no quiero nunca escaparme de tu amor Si quieres tú Be my little baby Sabi que te amo Be my baby loud Mama Your grace Naked and gold Rock and roll has got to go And gold is on to KWK We're all through playing rock and roll records This week is record breaking things here at KWK And after this week No more rock and roll will be played on the air One, two, three, off the board and gold on the rocks One, two, three, off the board and roll with our rock And up the level right, roll with our rock We're going to rock and roll bus Keep her out keep her iPod get them crazy Keep herón What is the great thing you need to ride baby Get to see the great things that's good Is there a tail P absolutely what is the great thing I'mリ Zwicky Come on Air In Rak B Puedo llorar Cuando me den ganas de llorar Así es que puedo cantar Cuando me den ganas de cantar Es mi vida, así es que yo bailo cuando yo quiera Yo canto cuando yo quiera Yo lloro cuando yo quiera Es mi vida cuando yo quiera Yo bailo cuando yo quiera Yo lloro cuando yo quiera Es mi vida, hago lo que quiera Y yo la pienso vivir en una realidad Cuando me den ganas de llorar Así es que puedo cantar Cuando me den ganas de cantar Es mi vida, así es que yo bailo cuando yo quiera Yo canto cuando yo quiera Yo lloro cuando yo quiera Es mi vida cuando yo quiera Yo bailo cuando yo quiera Yo lloro cuando yo quiera Es mi vida, hago lo que quiera Yo lloro cuando yo quiera Yo lloro cuando yo quiera Aplausos Aplausos Ay, 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 venidormatí te llama Ay, 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 venidormatí te llama Venidormatí te llama Ay, ay, venidormatí te llama Ay, ay, venidormatí te llama